Empleados fueron evacuados de la fábrica de cerveza Coors en Golden por un derrame de ácido. El Yeris del condado Jefferson dijo que nadie resultó herido en el incidente. Después de que dos maestros de educación especial murieran durante el fin de semana por meningitis bacteriana, los estudiantes preocupados volvieron a la escuela Eagle Crest High School. AXS, la empresa expendedora de tickets, encontró actividades fraudulentas en la venta de entradas para el concierto de Skrillex en Red Rocks. Gabriel Landeskog, capitán de los Avalanche, se perdió la temporada regular de hockey y el jueves pasado se anunció que también estará fuera para los playoffs.